Hoy es el día 13 pandilla con este calor infernal ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues prácticamente vamos a hacer el recorte de la salpicadera Ya más o menos he estado viendo que tiene que estar de una manera más o menos que llegue con esto de la puerta Aquí salió, entonces vamos a hacer la línea Acuérdense que yo lo voy a hacer un poquito más grande para dejar el margen nada más Y pues que voy a hacer después, le voy a rellenar todo esto Porque si fijan aquí está algo separado miren Entonces aquí voy a rellenar con soldadura todo para poder hacerle con el disco de desbaste Y después que va a pasar Pues voy a rebajar todo, miren todo lo que tiene soldadura Así que se tenga que rebajar Y luego vamos a raspar esta parte de aquí Vamos a enderezar esto A raspar todo, todo, todo esto Enderezarlo también, pues todo esto miren, enderezarlo Si fijan aquí se separó, miren Se separó tantito de aquí Se despegó, hay que pegar todo esto Esto quede derechito, vamos a ponerle Yo creo una plaquita aquí para que esté más durito esto Porque ya como que se enchuecó Miren Está medio raro aquí Ahorita vemos que anda Y pues bueno Después pues bueno, rasparlo Preparar para ponerle su primer en aerosol primero Para que no se siga oxidando nada más Mientras A ver como le hago aquí en esta parte Sale Y ya una vez que esté su primer Como aquí, miren Ya nomás Conseguir la pintura Y es que no tengo todavía la pistola No la tengo Entonces Pues bueno Voy a esperar a comprarla Y La pintura Más que nada El primer Y el ¿Cómo se llama? El body Y después de eso Ya Ahorita lo quiero dejar ya con el puro primer en aerosol Ya listo para poner su body En lo que lo compro Y pero mientras vamos a trabajar Con esta parte de aquí Sale igual Mio procedimiento todo A quitar cristal Cortar lienzo Y empezar a reparar todo lo podrido Ya cuando vean aquí Ya que me vean esto Cómo va a quedar Ya va a quedar Bien Y tiene que quedar igual El otro espacio El otro lado Sale Entonces vamos a echarme un rato bandía Y a ver qué sale Sale Pinche calorón Pero bueno hay que darle No 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 hay que darle